¿Qué significa para ti el Día de la Madre ahora que lo experimentas? Y sobre todo, ¿a quién recuerdas con nostalgia en este día? Es un día que creo que la persona que se le ocurrió que tenía que... Tiene todas las felicitaciones y toda la simpatía de todas las mujeres que somos mamás o las que tenemos a nuestra mamá, tenemos la suerte de tener a nuestra mamá. Creo que es algo que absolutamente merece el valorar a la madre, a la mujer. Creo que la mamá es algo sagrado en la que la vida uno puede tener diferencia muchas veces. Pero finalmente siempre es una mujer, se te convierte en una mujer sabia, en una mujer que termina siendo tu mejor amiga, siempre. Es la que pocas veces se equivoca, porque es la que mejor te conoce. Y adoro a mi mamá, yo tengo la suerte de tenerla. Me da un poquito de tristeza no poder besarla o dar un abrazo en este minuto teniéndola viva. No poder estar físicamente con ella, obviamente voy a estar contactada al teléfono, pero no es lo mismo. Y eso da un poquito de tristeza. Por otro lado, agradezco que a través de ella soy yo, y que puedo ser mamá también, y que puedo vivir esa experiencia y entenderla. Y darle las gracias por haberme dado la vida nada más. Después de tu gran éxito Si yo me vuelvo a enamorar, nos traes una nueva canción, Leña y Fuego. Háblanos un poquito más de ese tema. Sí, claro que sí. Bueno, es un tema que a mí en lo particular me gusta muchísimo, porque es un tema que te invita a bailar, que su música es muy contagiosa, que su letra sigue siendo romántica, no cambia, para nada se aleja de lo que yo estoy acostumbrada a cantar. Es el ritmo el que varía, pero tiene muchas raíces como un poco flamenca, bastante latina, con tonos menores, que son los que a mí más me gustan. Es un excelente productor el que produjo este tema, que es Kike Santander. Y la verdad es que yo estoy feliz que la gente tenga la posibilidad de también escucharme en otros ritmos, ¿no? Como también fue Quién cuidará de mí, una canción que también estuvo dentro de este álbum. Pero esta leña y fuego, ojalá se adueñe rápidamente el corazón de la gente y es un ritmo que además es bonito que la gente tenga interés de bailar conmigo también, ¿no? Ante todo, feliz día mamá Miriam de todo corazón. Realmente estamos muy agradecidos de verdad por habernos permitido conocerte un poquito más. Tu saludo de despedida y sobre todo, tu saludo por este día a todas las mamis que siempre están contigo en Corazón FM. Qué linda, muchas gracias. Para mí ha sido un placer enorme haber estado en Radio Corazón, haber compartido este Día de las Madres en esta entrevista que ha sido una conversación muy grata, créeme, te lo digo sinceramente, un beso especial para la mamá tuya también, para, te juro, para todas las mamás que me están escuchando también, un beso muy grande en este día, para mi madre y bueno, que sea un día espectacular, que Dios las bendiga a todas las mamás, a todas las mamás del mundo que las bendiga. Te invitarás a todos los oyentes a tu próximo concierto del cual, pues Corazón FM es el auspiciador exclusivo y sobre todo somos la radio oficial de Miriam Hernández. De todas maneras, una invitación pero muy cariñosa a toda la gente que esté con las ganas de escuchar mis nuevas canciones, las de siempre, a través de estos conciertos que daré en la semana del 2 al 8 de julio en Lima, Arequipa y Trujillo. En Lima vamos a estar en el centro de convenciones de María Angola y vamos a ir diciendo más adelante, luego ya los lugares en Arequipa y Trujillo, pero que la gente debe estar atenta ahí con Radio Corazón, que va a ser la radio que va a estar preocupada auspiciando a través de las líneas del corazón, que son, vamos a repetirlos, ahí 422-9943 o 422-9987, los números telefónicos, o el mail, el correo electrónico, hay música, ¿verdad? Exacto, el email que es corazónfm arroba corazón967.com Así que la gente la invitamos a que participe para que pueda estar con nosotros junto a este concierto que daré en esa fecha. Bueno amigos, esta fue la entrevista exclusiva con Miriam Hernández aquí en Corazón FM celebrando juntos el Día de la Madre. Vuelvo a enamorar a mi corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.